En la luz del hoy de esta habitación, tu rostro cerca y mi hombro te sostiene Tirados en el sillón, y tus labios que tienen fiebre esperan que los toque suavemente Y enredarme en el calor de tu piel, no siento que te quiero tanto como te deseo No puedo fingir, esta noche envuélveme en tus besos Quiero que seas mía esta noche Quiero que seas mía esta noche Oigo la melodía angelical de tu voz pidiéndome que no acabe este día Ha sido tan especial, y aunque solo somos amigos tengo tanto miedo de perderte No volver a verte, ahora te llevo en la piel Yo siento que te quiero tanto como te deseo No puedo fingir, esta noche envuélveme en tus besos Quiero que seas mía esta noche Quiero que seas mía esta noche Naufragando en un mar de placer Un sublime suspiro envuélveme en un sublime suspiro envuviéndome Tú y yo en un momento infinito Todos presos del amor Quiero que seas mía esta noche 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 Y aunque ya no te vuelva a ver Quiero decirte que también esta noche Ha sido muy especial Quiero que seas mía esta noche Quiero que seas mía esta noche